A enero dos mil veintitrés es donde se refleja una baja del cincuenta por ciento comparado a enero dos mil veintidós. Ante ello, pues autoridades migratorias se refirieron a este comportamiento y a la baja de deportados, en este caso guatemaltecos, que se ha tenido desde Estados Unidos y de México. Bueno, hemos visto, sí, lo que usted dice, se ha visto ese bajo nivel de que ha habido de deportaciones, los vuelos se siguen manteniendo. Hay que recordar que en el dos mil veintitrés tuvimos dos mil doscientos veintinueve guatemaltecos que se retornaron vía aérea por los Estados Unidos, trescientos ochenta y siete vía aérea también de México y de los cuales dos mil cero noventa y un guatemaltecos han retornado vía terrestre. Total han sido cuatro mil seiscientos veinticinco que según las estadísticas ha mermado un poco. Las declaraciones de autoridades migratorias se dieron en torno al avance de la creación de la política migratoria al sector gubernamental, en donde esta política pues tendrá una serie de normas, instituciones, procedimientos, programas, planes, presupuestos y acciones del Estado de Guatemala en el marco de atención migratoria. En Noticiete, estamos listos para transmitir...